No te pudieron agarrar y te vas ciento sin pagar ¿Cuántos mataste? ¿A cuántos robaste? ¿Cuántos tuvieron que abandonar? ¿Cuántos dejaste debajo de la mesa? ¿Cuántos quedaron sin respirar? ¿Cuánto miedo nos regalaste? Ahora te vas, te vas sin pagar Te vas riendo, te vas fingiendo, te estás haciendo el perro enfermo Te estás volando, te estás corriendo, te vas yendo sin pagar ¿Y a quién le vamos a cobrar? Si la mentira es institucional Nada hay que hacer, si la justicia es la puta de que puede pagar Nos quedamos fríos mirando, cómo te vas y nos sigues cagando Con tu gente, indecente, que te sigue, que te defiende ¿Y qué pasó con el honor militar? No sé ¿Y qué pasó con el amor a la bandera? No sé ¿Y qué pasó con el valiente soldado? No sé Se escondió detrás de un abogado, el abogado del diablo Te vas riendo, te vas fingiendo, te estás haciendo el perro enfermo Te estás volando, te estás corriendo, te vas yendo sin pagar Te vas yendo sin pagar, nadie te puede tocar Te vas yendo sin pagar, te estás haciendo el perro muerto Te vas yendo sin pagar, nadie te puede tocar, 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 nadie te puede tocar